El procedimiento al órgano acusador es que la ley no puede ser analizada de manera fría. Yo me inicié como locutor en Radio Popular. Ahí comencé a elaborar y ahí trabajé en un espacio llamado 100 canciones, un millón de recuerdos, de música vieja. Luego pasé a trabajar a otro espacio llamado Serenata Continental. Trabajé en un noticiero llamado Notitiempo. Y ahora que estoy trabajando ya en un libro de versos de poemas. Magistrado, pero usted se ve así como que uno lo ve tan serio. ¿No se imagina un poeta dentro de usted? Bueno, bueno, realmente creo que... Eso es una pasión. Bueno, yo creo que lo que llevo por dentro es eso. Un poeta. Sí, eso es lo que yo llevo por dentro. Y realmente lo que pasa es que en la vida uno tiene que hacer muchas cosas. ¿Y cómo llega el derecho? El derecho yo estudié... Yo tengo 26 años siendo abogado. Pero quizás a la gente le parecerá... A veces ni me gusta hablar de esto. Poca gente sabe que yo soy ingeniero. ¿También? Sí. Pero ¿cómo así, maestra Pérez? Vamos a volver. Usted es abogado. Sí, yo estudié... Yo me gradué de bachillera a los 15 años. Yo cumplí 16. La primera carrera que yo hice en la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue la ingeniería. ¿Esperaba usted que en su trabajo como juez fuera valorado por la sociedad en esta magnitud de contar con el reconocimiento público de la gente? Bueno, yo lo que he hecho, lo que yo siempre ansío, es servirle a mi prójimo. Lo que yo espero es seguir contribuyendo a que haya paz, a que haya igualdad y a que haya menos pobre. ¿Es usted creyente en Dios? Sí. Sí, yo me... Fui durante muchos años adventista del séptimo día. Me desarrollé en la iglesia y aprendí eso de la iglesia. Aprendí eso de la humildad de mi propia casa, de la escasez de mi propia casa, de las dificultades que mi padre tuvieron que pasar, sobre todo mi madre. Entonces, para uno entender qué tan dolorosa es el hambre, para uno entender qué tan tormentosa es el hambre, lógicamente uno tiene que haberla pasado. Y como la viví, la viví, entiendo que debo luchar para que la gente no pase las dificultades que nosotros hemos pasado. ¿En algún momento usted como juez, cuando llega a su casa, se siente afectado por las decisiones emitidas en el tribunal? No, realmente. Pudiera haberme pasado en alguna ocasión, pero yo trato, por todos los medios, de estar convencido de la decisión que voy a emitir. Por eso, yo cuando doy una decisión, trato de no tener duda de que estoy decidiendo en la dirección correcta. Gracias. 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 Gracias.